Teníamos en la finca de mi familia, he llegado un grupo armado, primero llegó la guerrilla, luego se formó un grupo de paracos, entonces ahí se formó una guerra. Colombia es el segundo país con mayor número de personas desplazadas en su acumulado. Son más de 4 millones de personas desplazadas después de Sudán, es una cifra bastante fuerte, sobre todo porque no es tan visible. Hay muchas personas que llegan al país y dicen bueno, pero acá hay campos de refugiados, entonces es un desplazamiento difícil de visibilizar, pero no por eso significa que no exista. Hay toda una serie de consecuencias de esa violencia armada que afectan a la población civil, incluye desde violencia sexual hasta desplazamiento, destrucción de la propiedad privada, de los bienes, el uso de minas antipersona, por ejemplo. Allá estaba esa hacienda y acá estaba la otra y allá había un grupo, acá había otro grupo y nosotros en el medio. Cuando esa gente se agarraban ahí, nosotros aquí teníamos que dormir en el piso, en el suelo. Una cosa muy fea. La balacera, luego pasaban los carros por ahí por la carretera y ¿quién estará muerto por ahí? Por acá. Nosotros no podíamos hablar con nadie, no podíamos hablar porque éramos, de pronto era porque estábamos llevando noticias de uno al otro. Nosotros no podíamos salir, nosotros no podíamos comprar ni las cosas, teníamos que a veces aguantar hambre porque si nos prohibían la salida, porque de uno a otro nos podían matar. Eso fue muy terrible, mucha gente se desplazó, mucha gente aquí se fue. Las operaciones de ayuda humanitaria que apoyamos en Colombia se orientan básicamente a ofrecer protección o servicios básicos a personas desplazadas o a personas que no se han desplazado pero que tienen muchas restricciones en lo que son servicios sociales. Entonces básicamente apoyamos lo que son servicios médicos, bienes de primera necesidad, tanto alimentarios como no alimentarios. Tenemos varios cultivos, guandú, maíz, plátano, aoyama, yuca, ñame. Definitivamente sí ha habido una mejora con este proyecto, con el apoyo de ECO, junto con FAO, pues sí, la verdad ha habido una mejora, un fortalecimiento en la alimentación. A través de la ayuda humanitaria europea estamos trabajando con familias afectadas por la violencia. Las familias son familias que han sido desplazadas reiteradamente, de manera masiva, de manera gota a gota, es decir, individual. Son familias que están en riesgo de desplazamiento y también tenemos un grupo muy importante de familias confinadas o bloqueadas. El departamento de la ayuda humanitaria de la Comisión Europea ha venido financiando y apoyando las operaciones y las actividades del CICR en Colombia, sobre todo en términos de asistencia. Por ejemplo, hemos tenido en el pasado y todavía tenemos en la actualidad grandes programas de asistencia individual a desplazados que han sido financiados y continúan siendo financiados por ECO. En el departamento del Meta trabajamos con población indígena, que se ven muy afectados en cuanto al confinamiento de que sufren, debido a la presencia de los grupos armados dentro de sus territorios ancestrales. En muchos de los lugares donde estamos nosotros, Médicos del Mundo, es la única institución humanitaria que hace presencia y acompañamiento a la población. Básicamente, enfocamos nuestra ayuda allí donde el Estado tiene más dificultades para llegar con servicios sociales, donde es más difícil llegar, donde hay que coger una barca durante varios días para acceder y, sobre todo, son aquellas regiones donde hay mayor presencia de actores armados. ¿De pronto usted, cuando estaba dormido, acostado con su familia, a medianoche, usted de pronto oía a los perros ladrando, los perros con ganas de morder a alguien que se presentía que estaba entrando en la casa? Usted debe pensar, ¿cuánto angustioso es esta situación donde de pronto ustedes pensaban, ya vienen por mí? ¿De pronto me van a hacer algo delante de mis hijos? Eso es lo que ellos pelean territorio. Y mientras que están peleando territorio, el que está llevando del bulto, como dice uno, es los civiles, los que nos estamos metidos en el problema. Porque nosotros, como estamos desarmados, ellos tienen que defenderse, se da el uno y se da el otro, pero nosotros, ¿con qué nos vamos a dar? Solamente con esta machetilla aquí, con que elaboramos la tierra. Y aquí estamos todos cultivando en comunidad, gracias a Dios y a la ayuda de ustedes, a ECO, que ha sido una ayuda muy bonita, un gran beneficio para todos. Y estamos muy agradecidos de Dios de ustedes porque les podemos mostrar que su ayuda nos ha servido de mucho, tenemos mucho aquí cultivado, en un pequeño lugar, vea todo lo que podemos cultivar.